Hermanos y hermanas, buenos días. Feliz segundo domingo de cuaresma. Soy Padre Juan Hines, barroco de Santa Catalina de Siena en la diócesis de Wilmington. Un placer estar con ustedes. Hace algunos años, mi sobrina, Lizzie, con otros alumnos de su Universidad Católica, hicieron una visita a México, a la Ciudad de México, para visitar a un huerfinaje de Madre Teresa y asistir para una semana con los bebés en el huerfinaje. Yo vi una foto de Lizzie durante esa semana. Él estaba teniendo un muy chiquito bebé y su cara había transformado. Su cara tenía casi luz brillante de su cara. Su sonrisa fue no más grande, pero casi un sonrisa del alma. Su experiencia curando el bebé aprecia como un poco de experiencia del cielo. Un gozo fuera de palabras. Hoy, Lizzie es casada con dos hijos y trabaja en negocios muy bien, pero en su alma, algo se queda de esta experiencia. Hemos oído en el Evangelio, en este momento, de Jesús, su cara transformada, transfigurada, con luz y una gran extancia, un gran gozo entre los discípulos que lo vieron. Esta transformación vino de su sentido del amor del Padre para él. El amor infinito del Padre en el alma de Jesús causaba en su natura humana, su mente y sus emociones este cambio durante su oración. Pero algo otro acorde también, Moisés y Elías están con él, y están discutiendo su salida, su salir en Jerusalén. En la lengua de la Biblia es el éxodo, el éxodo para salvar la raza humana. Y su éxodo significa su muerte. Entonces, al mismo minuto, hay esta extacia y también un acto extremo, un acto muy desafiando, un acto arriesgando su vida. Yo creo que como mi sobrina, en nuestras vidas, cuando realizamos el amor de Dios, o reconocimos el amor de Dios tan fuerte, tenemos extacia o gozo. Pero puede ser el mismo minuto que Dios nos está desafiándonos a arriesgarnos por algo errólico para él. Moisés tenía fuertes luchas 40 años tratando de convertir los hebreos de Egipto de esclavos, la mentalidad de esclavos a ser personas responsables y libres. Y que requirió de Moisés toda su energía y a veces el riesgo de su vida. Por nosotros, yo creo lo mismo. A veces, Dios nos da una intimación de su infinito amor y en nuestros corazones y en nuestras mentes podemos tener un sentimiento de extacia. Pero también donde hay gran amor de Dios para nosotros es la llamada de amar por nosotros a nuestro prójimo. No cada día, no cada semana, quizá no cada año, esta llamada de Dios viene. Pero de vez en cuando sí, cuando hay fuerte experiencia del amor de Dios, hay la responsabilidad de darse generosamente por sus hermanos. Es casi decir que la parte mejora y más hermosa de nosotros es también la parte de nosotros que debemos arriesgar por el reino de Dios, por el amor de Cristo. Y cuando nos arriesgamos en esta manera, el gozo lo más grande. Jesús había preparado a sus discípulos según su posibilidad. Es decir, lo más que podía para su éxito, su muerte, no fue suficiente. Ellos se huyeron, pero ellos regresaron y ellos experimentaron el amor de Cristo en su apostolado al mundo. Un placer estar con ustedes. Espero que ustedes, sus familias, sus amigos tengan una semana muy juntada con Cristo. Gracias.